¿Recuerdan cuando nuestro presidente recomendó la idea de que Estados Unidos debería exportar gas licuado a Europa? ¿Quién creen que se adelanta como cliente? China acordó comprar, escuchen este número, 2 millones de toneladas durante 20 años a México. Como dice el refrán, camarón que se duerme, sí, se lo lleva a la corriente. China durmió a Estados Unidos. Y tuvieron que escuchar, ¿no? Cuando el presidente, como dice acá, recomendó la idea de que Estados Unidos debería exportar gas licuado a Europa. Bueno, China lo durmió y compró 2 millones de toneladas durante 20 años a México. Un número más que importante. Esta información lo puso Jorge Alfredo, sí, mi amigo Jorge Alfredo, en su cuenta de Twitter. Recomiendo su página, pone mucho contenido y te informás bastante bien. Como sabemos todos, ¿no? Hoy en día, el conflicto entre Rusia y Ucrania está golpeando a todo el mundo. La energía, el gas, el petróleo, está golpeando a todos los países. Están muy complicados, muy preocupados todos, ¿no? Y a mi parecer, México está muy bien parado. Vamos a escuchar al presidente López Obrador, que da esta importante noticia, que puede ser muy productiva y repito nuevamente, puede generar mucho empleo y grandes inversiones. Empresarios del sector energético que tienen inversiones y que quieren también invertir en México. Hay muchísimas posibilidades de inversión. Ahora, con la crisis, por ejemplo, de los incrementos en el precio del gas. ¿Cómo ayuda Estados Unidos o América, en especial América del Norte, a los países europeos con gas, para que no dependan sólo de Rusia? Porque España no tiene gas, ayer lo decía muy bien Alberto. Las empresas españolas venden gas, Repsol, pero porque compran gas en Perú y lo venden en otra parte, en otro país. Pero España no tiene gas. La mayor parte de los países europeos no tienen gas. Entonces, Alemania depende del gas de Rusia. Entonces, ¿cómo se resuelve el que no se dependa solo de un país o de un país o de una región? Bueno, se necesita invertir. Se necesitan nuevas tecnologías. En Estados Unidos deben de haber, cuando mucho, ocho plantas de liquefacción. Estas plantas son las que permiten congelar el gas para poderlo transportar. Llevarlo a otras plantas, se transportan en barcos. Se transporta el gas en un barco congelado y se regasifica en otras plantas, vuelve ya a ser utilizado. Pero esos procesos se tienen que desarrollar. Y no hay, en el Pacífico, creo que no hay ninguna planta de liquefacción. Y en la que van a ser, la que sí, la de Sempra, la que se va a hacer la planta de liquefacción en Ensenada, es la única. Y en el Golfo, en Estados Unidos, deben de ser, cuando mucho, seis. Pero no son suficientes. Entonces, ¿qué posibilidades de inversión hay? Nosotros tenemos gas excedente por esa compra que hicieron con los gasoductos. Por ese negocio bueno para empresas y muy malo para la nación. Pero bueno, ya tenemos gas que no vamos a poder utilizar en años. Que los tenemos que andar revendiendo para no perder tanto. Fue de esos contratos leoninos que heredamos. Entonces, ¿quieren invertir? A ver, tenemos terrenos, tenemos los puertos, Salina Cruz, Coatzacoalcos. A nosotros nos interesa que inviertan para crear empleos, porque ya vamos a terminar de construir la refinería de Dos Bocas y ahora tenemos 30 mil trabajadores y cuando se termine se va a operar esa refinería, que es moderna, con mil. Y necesitamos buscarle trabajo a 29 mil. Ahí cerca. Entonces, nos interesa desarrollar los parques industriales del Istmo. Entonces, sí tienen posibilidad para invertir y queremos mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y relaciones de amistad y también buscar la integración económica con respeto a nuestras soberanías. Y para eso es esa reunión. Ahí escuchamos al presidente López Obrador, ¿no? Dando muy buenas noticias, ¿no? Porque esto puede ser muy productivo. Que China, Estados Unidos, el país que sea, bienvenido sea, para crear, ¿no? Más trabajo, más ingresos a México, bienvenido sea. Y el presidente de México daba esa noticia, ¿no? Que dentro de poco se puede llegar a terminar, ¿no? Se va a terminar, dentro de muy poco tiempo, la refinería Olmeca. Que trabajan cerca de 30 mil trabajadores. En esa refinería quedarían cerca de mil trabajadores. Bueno, 29 mil. La idea de López Obrador es esparcirlos. Ahí te das cuenta que es un presidente que mira para adelante, que respeta al trabajador. Por eso mismo es un grandísimo presidente, ¿no? Que realmente muchos tendrían que aprender, ¿no? Es un presidente que respeta a la gente, respeta al pueblo. Y eso es muy importante. Gente, simplemente eso, como siempre, ¿no? México sorprendiendo, avanzando de la mano de López Obrador, junto al pueblo, cerrando la boca a más de uno. Y millones de mexicanos más que felices. Gente, simplemente eso. Un abrazo muy grande. Dejen su like, compartan, que ayuda mucho. Abrazo, gente. Se los quiere. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!